Nos hemos preguntado y pues quisieron, yo creo, detenerlo en un retén de narcos. Sí, entonces no sé si era, no sé si lo quería secuestrar o no sé si lo confundieron conmigo. ¿Te parecía? Sí, y yo creo que eso fue, y él no se paró y obviamente ya cuando se pasó y el lugar donde estaban parados, le dispararon con un rifle de alto calibre y le alcanzaron, entró la bala por atrás y por el asiento y le dieron a la altura de este lado, por atrás, y no se quiso parar, entonces yo creo que se fue manejando y era un hombre muy fuerte, pero obviamente se desangró y nomás se orilló en la carretera y ahí fue donde... ¿Qué dolor tan fuerte, no, Pablo? Yo, lo que he de haber pensado, ¿no? Todo lo que... o no, tener la... no sé si las fuerzas no le dan para marcar o para llegar a un lugar para que lo asistieran o no sé, no sé. La verdad que solamente él sabe lo que pasó y lo que sintió. A mí la verdad que fue el golpe más duro que me ha dado la vida y obviamente lo de mi hermano Javier también, pero... Este... Yo tuve la oportunidad de conocer tanto a Oli, que fue mi amigo, como a Javi. Dos tipazos, ¿no? Grandes seres humanos, este... ¿Y a Javier qué...? ¿Por qué lo asesinaron a Javier? Él fue... también estaba... a tales horas, no podía ir al centro de la ciudad y él andaba con otra persona, una señora, no me acuerdo, este... y pues tuvieron una bronca con unos tipos y Javier, este... Yo creo que no midió las consecuencias y... y él se aventó y... y... y estos, este... eran... Yo creo que eran muchos, ¿no? Y lo... y obviamente lo... Lo picaron, ¿verdad? Sí. Y él era... Lo acuchillaron, pues. Era... era... era un peleonero, ¿no? De Javier y... y no midió las consecuencias de... de que iban a reaccionar de esa forma, ¿no? Dijo, ha de ser nomás de... al de palabras, ¿no? Es como... hace poquito yo estaba viendo un video de esos que recorren las redes sociales de un chavo que se bajó de su carro, un taxista o no sé quién era, y le empieza a gritar otro chavo y el chavo... y todavía se le avienta más y le... Entonces el otro sacó, no sé qué, del carro y lo balació. Entonces no sabes nunca lo que va a pasar, ¿no? A veces uno cuando va en el carro te enojas y... ¿Ya te has tranquilizado tú, Montero? ¿Nónde? ¿Te has tranquilizado tú? Sí. Porque eres muy bravo, o sea, ya no vamos a... Porque te estoy entrevistando, pues, ahí la hermana en gracia ya se rompó, Pemontero. No, no, sí. Eres bien peleonero. Sí, no, no, pero ya obviamente vas, este... Si antes era de que... de que era muy impulsivo, ¿no? Y muy atrabancado y todo eso, obviamente, se te va... Se te va... vas madurando, ¿no? Con los golpes que te da la vida. Gracias. Gracias por ver el video.